Si eres pobre te humilla la gente, si eres rico te salta muy bien Tu amigo se mete a la mafia, porque pobre ya lo quiso ser Ahora tienes dinero de sobra, por cosas que te pagan al fin Todos se visten en este barrio, por la joya que brilla en su pecho Ahora todos no ven diferente, se acabaron todos sus desprecios No más porque traen carros del ancho, ya lo ven con el signo de peso Lo persigue el gobierno babacho, pero él no deja de trabajar A los ángeles vayan a rato, y regresan con un general Y él recibe órdenes desde arriba, y las cumple a tu modo de lugar Al venir hoy ya se acostumbró, y por esto no le teme nada Y él recibe órdenes desde arriba, y por eso no le teme nada Por los ángeles y San Francisco, y también por las pegas nevadas Todos se visten en el centenario, por la joya que brilla en su pecho Y ahora todos no ven diferente, se acabaron todos sus desprecios No más porque traen carros del ancho, y ya lo ven con el signo de peso La mafia te caña dinero, pero se necesita valor Porque ahí no hay ningún pares nevado, no te perdiste ningún error Siempre te andas rimando el melleto, con las leyes o por el favor ¿Sabes? Preguntos, ya está bonito, ya está en el centenario Con mucho gusto, ya está, para todas las personas que están prohibiendo Y está, por supuesto, pre-pidiendo los temas bonitos, ¿sabes? Esto es lo, Preguntos Para todas las personas que están prohibiendo los temas bonitos, a ver qué pasa hermano ¡Gracias!